¿Cómo que el Gamonal sea el trabajador de la obra? Me han dicho los compañeros que relate un poco mi experiencia y mi punto de vista sobre el conflicto que tenemos aquí en Gamonal, en el barrio de Gamonal de Burgos. Bueno, yo lo primero que quiero destacar es que el problema del bulevar de la calle Vitoria considero que ha sido la gota que ha colmado el vaso, que ha pasado aquí en Burgos, podría haber pasado en cualquier lado y que espero que sea un poco un punto de inflexión y que la ciudadanía, alcemos nuestra voz y reconduzcamos la política, que somos nosotros quienes tenemos que reconducirla y dirigirla. Yo voy a intentar ser un poco... Vamos a ver, el problema concreto del bulevar comienza cuando hace yo creo que un par de años este ayuntamiento, que ahí sí que le va a dar la razón, expone, lanza la idea, bueno, sí que viene en su programa electoral este grupo de gobierno, y, bueno, manda la redacción y expone y habla con ciertas asociaciones que son afines a ellos este tema. Hace los sordos a las asociaciones de vecinos, en concreto las heras de Gamonal y Consejo del Barrio del G9, que nos oponíamos o veíamos algún pero a esta obra hay algún problema, pues desde el principio, desde diciembre, el mes de diciembre intentamos, porque la gente, claro, cuando esto está muy lejos del tema, por desgracia la gente, los vecinos y las vecinas no somos conscientes, ¿no? Cuando se va acercando, nosotros, digamos que intentamos incidir, ¿no? y dar más información sobre el tema para, bueno, que por lo menos se reúnan con nosotros y podamos intervenir en el proyecto. Se niegan en todo momento, hacemos manifestaciones, asambleas multitudinarias, se niegan en todo momento, escutándose en que somos los del no a todo y, bueno, al final pasa un poco lo más conocido. Cuando empiezan las obras, un grupo reducido en ese momento de personas nos ponemos pacíficamente delante de la maquinaria, bueno, el viernes, para no dejarles salir y ahí, digamos, se nos une más gente y, como he dicho al principio, la realidad, la cruda realidad social, la miseria que estamos viviendo en muchas familias, hace que, bueno, los vecinos salgan a la calle y esto, pues, se ha felizmente descontrolado y empezamos los vecinos y las vecinas a tener, pues, bueno, no el control, pero por lo menos la capacidad de decisión. Las asambleas cada vez son más numerosas, participa más gente y, bueno, no sé, en ello estamos, no sé qué más. Bueno, decir, como último, que me parece vergonzoso, por un lado el que creo que es el delegado del Gobierno para Seguridad vierta acusaciones de que grupos organizados de radicales estaban viniendo a Burgos a reventar los actos sin tener ningún tipo de prueba y, bueno, la situación que estamos viviendo en Burgos en estos últimos días es de estado policial con la calle Vitoria completamente rodeada y, bueno, con muchos detenidos, demasiados detenidos, muchos a dedo.